Cuando tienes esquina, te necesitas quitarse la otra de ellas, ¿vale? Es que si quieres ir a esquina, por medio. Siempre que te está echando, es la esquina de los lados. ¡Ya! Jorge, hay que moverse. Hay que moverse, te queda. Jorge. Es que hay gente, eh, es que hay gente que nunca había jugado, es para que lo supieran, venga. Eh, organizaros, venga, rápido. Eh, ya estáis jugando aquí, ya sabes cómo es el juego. ¿Cómo es tu nombre? Jorge, venga. ¡Ya! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya! Sí, sí, pero que mientras vayan jugando. ¡Venga, rápido, poneros! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jump! ¡Suscríbete! Ahora, ahora, no te preocupes ¡Ya! ¡Vale!